Hola soldados, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Me alegro. Pues estamos aquí, ya puedo grabar desde la tablet, a esto, al de RGB Express creo que se llama, y pues vamos a hacer una serie de este juego y si os parece divertido decírmelo, ¿vale? Porque lo parece, y voy a hacer una serie así que dejadme en los comentarios, de los likes, suscribiros, y bueno, les voy a dejar con Barcelona. Mmm, uh, ¿sabéis? Este juego parece rollo, pero no lo es. Porque, en las primeras misiones, venga, sí, sí, un poquito, ¡ah! Un poquito, tal cual, dale. Pero... También es difícil. Algunas veces. Barcelona 4. Aquí. Eh, pues tengo que ir así. No. Ahí. Me voy aquí, y tú. Ahí. ¿Veis? Me voy complicando más. Bueno, ahora mismo lo estoy grabando, pero también estaba jugando en Poca Play. Miréis, ¿cuándo hago vídeos de Play? Y... ¡Buf! Lo más pronto que pueda. ¿Sabéis? Oh, oh, vale. No, 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 no. No. Eh, al fin. Vale. Vale, chicos. Mmm... No os preocupéis, que... Al fin ya os traigo el vídeo, ¿eh? Espero que os guste. Voy a hacer una serie. De cada ciudad. Como veis, no me queda mucha batería. Estoy grabando a través de un programa. Muy decente. A saber. Si es decente. A ver. Así es lo más fácil. Vale. No. A ver, esto. Lo voy a hacer. No. Lo voy a hacer así. Y esto. No. Esto. Ah... No. Ahí. Perfecto. Ah, no. No. Perfecto, no. No ha llegado. Ahora sí. Con... Lo voy a hacer. Ay, lo siento porque acaba de salir un anuncio. y si estoy y si no comento mucho es que estoy concentrado más que siempre vale supuestamente así y esto esto no puedo pasar ahí 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 ahora sí la coge la deja a la casa y lo deja se va completando las cosas ahora les creían que eran peones acá hace una cosa rara no sé qué así dejo esta la dejo y la dejo y terminamos Barcelona y aparece hemos terminado Barcelona y desbloqueamos Valencia y ya vamos aquí RGB y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que no se lo haya hecho cortito y bueno me parece no venga adiós